Hola a todos, ¿qué tal? Somos el equipo número 1. El tema que desarrollaremos es acerca de las proteínas G heterotriméricas, las cuales desempeñan un papel crucial en la comunicación celular, específicamente en la transmisión de señales extracelulares al interior de la célula. Antes de comenzar, a manera de índice, dividimos el tema en 5 enfoques principales, los cuales vamos a explicar más adelante. Proteína G, o también conocida como proteína fijadora de nucleótido de guanina, forma parte de la familia de proteínas traductoras de señales desde el receptor al que están acoplados hasta una o más proteínas efectoras y son dependientes del nucleótido guanosintrifosfato, o mejor conocido como GTP, para activarse. Las estructuras de proteínas G heterotriméricas incluyen a la subunidad alfa, subunidad beta y la subunidad gamma. La subunidad alfa es la más importante, contiene un sitio de unión para el nucleótido guanosintrifosfato o guanosintrifosfato. Cuando se une a GTP, la subunidad alfa está activa y puede activar o inhibir diferentes vías de señalización intracelular. Tiene actividad GTPasa, es decir, puede hidrolizar el GTP a GDP, lo que conduce a la terminación de la señalización. La subunidad beta y gamma, unidas entre sí, forma una unidad funcional, estabiliza la estructura de la unidad de la proteína G y mantiene la subunidad alfa inactiva cuando no hay un receptor de GPCR. Los GPCR, o receptores acoplados a proteína G, también se conocen como receptores transmembrana de siete dominios. Son proteínas que se localizan en la superficie celular que reconocen sustancias extracelulares y transmiten señales a través de la membrana celular. Los GPCR hacen esto mediante la activación de proteínas de unión al nucleotido guanina, que son responsables de la transducción de la señal dentro de la célula. El envío de señales es muy importante en distintas respuestas celulares, como el crecimiento celular, la transcripción génica, los cambios postraduccionales y la comunicación con otras células. Un GPCR consta de tres regiones. Una región extracelular que va a detectar y se va a unir al ligando. Una región transmembrana de siete dominios, que es una de las características más importantes en estos receptores. Va a sufrir un cambio conformacional que va a activar el extremo C terminal, que a su vez activa a la correspondiente proteína G. Los GPCR constituyen la familia de proteínas más grandes, con entre 600 y 1000 miembros, y se han asociado con muchos procesos biológicos normales, así como patológicos. Aproximadamente el 45% de los medicamentos modernos tienen esta clase de proteínas como diana. La función de los GPCR es muy diversa y reconocen una gran variedad de ligandos, incluidos fotones, moléculas pequeñas y proteínas. Los GPCR pueden regular el sistema inmunitario, el crecimiento, el sentido del olfato, el gusto, la vista y nuestro estado de ánimo, incluyendo cosas como la serotonina y la dopamina. Incluso ahora muchas proteínas G y GPCR tienen funciones desconocidas, y es un tema muy investigado. Ya que revisamos la estructura general de las proteínas G y la función de los GPCR, vamos a hablar sobre el mecanismo de activación de estas, explicado en 6 pasos. Para esto utilizaremos este diagrama en el que podemos ver una membrana, el receptor GPCR, el ligando, la proteína G heterotrimérica por tener la subunidad alfa, beta y gamma, y la subunidad alfa va a estar unida a la molécula de GDP. La activación de la proteína G va a iniciar una vez que el ligando se une al receptor GPCR. Después va a ocurrir un cambio conformacional en el receptor, y esto va a ocasionar el tercer paso, que es que la molécula de GDP de la subunidad alfa se intercambie por GTP. Debido a esto, la subunidad alfa se va a separar o a disociar del límero beta-gamma, y estos por su parte van a tener sus respectivos efectores. Es decir, que van a regular funciones en distintas proteínas que se encuentren en la membrana. Estas proteínas van a ser llamadas proteínas subjetivo. Y ejemplos de estas pueden ser enzimas que van a producir segundos mensajeros o canales iónicos. En este caso vamos a tomar la regulación de la subunidad alfa unida a GTP. Y el quinto paso nos dice que una vez que la subunidad alfa activa la proteína objetivo, la proteína objetivo va a transmitir una señal. Un ejemplo de esto sería que siga la ruta de la adenilato ciclase. Entonces el sexto paso nos indica la inactivación, que dice que el GTP se va a hidrolizar a GDP, va a perder un fosfato, y el ligando se va a ir. Y así la proteína va a quedar lista para seguir combinándose con otro ligando, es decir, en su estado inactivo. Ahora hablaremos de otro tipo de proteínas que funcionan como mecanismos de regulación. Las primeras que tenemos son la familia de proteínas RGS, que éstas tienen un efecto inhibitorio, ya que funcionan al acelerar la actividad GTP-ASA y disminuyen el tiempo de la activación de la señal. Esto va a ocasionar la reversión a la forma inactiva de la proteína G. Por otro lado vamos a tener este otro grupo de proteínas que son las AGS, pero éstas tienen una función regulatoria positiva de la señal mediada por las proteínas G. Los AGS funcionan independientemente de los GPCR, pero tienen funciones reguladoras importantes a las que podemos prestar atención, como son los GOLOCO, que éstos interaccionan con la subunidad alfa, que se une a GDP, y ayudan a formar otros complejos proteicos, además de evitar la regrupación de este heterotrimero. Las proteínas G se clasifican en diferentes tipos dependiendo de la subunidad alfa que éstas tengan. Existen varios tipos de proteínas G, pero los principales son las proteínas GS, las proteínas GI, las proteínas GQ y las proteínas GK. Las proteínas GS y GI regulan mutuamente a una enzima llamada adenilciclasa o adenilatociclasa, una enzima que forma adenosín monofosfato cíclico a partir de moléculas de ATP. La GS se encarga de estimularla, mientras que la GI se encarga de inhibir su actividad. La proteína GQ, por otra parte, es la encargada de activar a la enzima fosfolipasa C, una enzima que corta fosfolípidos de la membrana celular para formar inositol trifosfato y diacilglicerol, que actuarán también como segundos mensajeros en la transducción de señales. También tenemos a la proteína GQ que actúa sobre los canales yónicos. Este es un esquema simple de lo que les acabo de decir. Cuando la subunidad alfa se separa de la proteína G heterotimérica, ésta se une a la proteína adenilciclasa. Si ésta es GS, se activará el mecanismo de adenilciclasa. En cambio, si es la GI, ésta va a inhibirla y evitará o detendrá su función. De este otro lado, la fosfolipasa C, al ser activada por la subunidad alfa GQ, formará otros segundos mensajeros como el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Como ya hemos observado, los GPCR reconocen señales extracelulares y las transmiten a la célula. Estas señales inducen una respuesta distinta dependiendo del estímulo que se presente. Por ejemplo, en el caso de que el estímulo sea causado por la adrenalina, tal como en el ejemplo de la tabla, ésta utilizará de efector a la adenilciclasa para dar como respuesta a la degradación del glucógeno. Pero supongamos que el estímulo sea causado por la luz. El estímulo lo reconocerá un receptor de rhodopsina que hará que la fosodiesterasa GMP cíclica dé como respuesta así a la excitación visual. Existen alteraciones y anormalidades en las proteínas G causadas por diversos tipos de agentes. En el contexto del cáncer, las alteraciones de las proteínas G son frecuentes y contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Estudios genómicos han revelado mutaciones comunes en los receptores acoplados a proteínas G, con alrededor de un quinto de todos los tipos de cáncer, mostrando cambios en estas moléculas. Es decir, que se ha relacionado con un quinto de todos los tipos de cáncer, donde estas mutaciones también afectan a las propias proteínas G. En el cáncer que más se ha estudiado sobre esto es en el cáncer de próstata, donde se ha observado específicamente la presencia de mutaciones en las subunidades alfa de las proteínas G, lo que puede desencadenar la activación de procesos cancerosos. Estos hallazgos subrayen la importancia de comprender cómo las alteraciones en las proteínas G están vinculadas al cáncer y pueden abrir nuevas vías para el desarrollo de terapias específicas. Así también, otro caso de alteraciones pueden ser las causadas por toxinas. Las proteínas G son las llenas de muchas toxinas secretadas por bacterias parasitarias, tal como la vibrio colerea, causante de la colora, o la burtela pertussis, que es la causante de la tosferina. Estas toxinas impactan a la proteína G al manipular sus subunidades. En el caso de la cólera, la toxina coleragena activa permanentemente la proteína G, y en la tosferina, la toxina pertúsica inactiva continuamente la proteína G. Las respuestas desencadenadas por hormonas y neurotransmisores suelen caracterizarse por un inicio rápido y una rápida disminución. Por ejemplo, cuando se administra un agonista como la adrenalina o la dopamina, se observa una acción inmediata e intensa que tiende a disminuir con el tiempo. En ocasiones, al aplicar una segunda dosis, la respuesta puede ser menor, y con aplicaciones adicionales, la efectividad tiende a decrecer aún más. Es este fenómeno a lo que conocemos como desensibilización o taquifilaxia, y es un proceso que ocurre con los GPCR. Aunque se ha pensado que es un proceso puramente farmacológico, esto no es así. Se trata de un proceso fisiológico y bioquímico de ajuste de sensibilidad, que ocurre continuamente en nuestras células. Este proceso consiste en lo siguiente. En la fase inicial, se generan alteraciones en la fosforilación del receptor, lo cual lo deja en un estado inactivo o de baja actividad. Posteriormente, el receptor va a ser internalizado en vesículas, disminuyendo así la cantidad de receptores en la membrana celular. Esto lo conocemos como un fenómeno llamado downregulation. Este proceso comienza rápidamente, pero la internalización puede extenderse durante varias horas. Los receptores internalizados pueden seguir dos destinos, ser degradados o bien ser reciclados de nuevo a la membrana plasmática. Tal como se muestra en la imagen que tenemos adelante. Si la estimulación persiste por un periodo prolongado o es intermitente con alta frecuencia, incluso puede producir cambios en la síntesis de nuevos receptores. La investigación en torno a las proteínas G se encuentra en una etapa inicial, pero a pesar del limitado tiempo de exploración, la información recopilada hasta ahora revela su papel crucial como maquinaria celular. La relevancia de estas proteínas radica en su capacidad para regular procesos celulares fundamentales, desde la respuesta hormonal hasta la comunicación intercelular. Este conocimiento no solo profundiza nuestra comprensión molecular, sino que también abre perspectivas prometedoras. En el futuro, podríamos aplicar estos hallazgos en estrategias terapéuticas, especialmente en el tratamiento del cáncer, así como en el desarrollo de diversos fármacos, los cuales actúen en base a las proteínas G. La relevancia de las proteínas G.